hola y bienvenidos al canal la cocina de la mamá hoy os traigo una receta bastante tradicional natural es un estofado de pavo con patatas y bueno los ingredientes que vais a necesitar es pavo en este caso puesto más o menos medio kilo como para dos personas luego en cuanto a verduras voy a emplear tomate he puesto dos buenos tomates cebolla dos hojitas de laurel dos zanahorias pimentito verde o rojo lo que tengáis y después le vamos a añadir también a nuestro estofado de pavo unos guisantes que en este caso estaban congelados y los estoy descongelando patatas y luego vamos a ponerle también el sofrito se le va a añadir aceite de oliva virgen extra otro ingrediente vamos a echar un chorreón de vino tinto pero bueno también si tenéis whisky vino blanco cualquier tipo de alcohol o incluso un botellín de cerveza se lo podéis echar que os va a quedar muy bueno y en cuanto a las especies que vamos a emplear pues vamos a emplear la típica sal también pimienta en este caso también vamos a ponerle tomillo y vamos a ponerle también comino y además le vamos a añadir pimentón en este caso es pimentón de la vera dulce y dos pastillas de caldo de ave o de carne podéis ponerle de las dos así que ya sin más comenzamos la receta comentaros que voy a emplear la olla express con la carne de pavo es mucho más rápido si lo hacéis en una olla tradicional pues la carne de pavo es bastante tierna y vais a ver que os va a emplear un poquito más de tiempo como 40 minutos pero en este caso bueno pues lo voy a hacer con olla express comenzamos primer paso de la receta cogemos ponemos nuestra olla un chorrito de aceite virgen extra tenemos aquí preparados nuestros trozos de pavo que ya previamente le he puesto la sal y la pimienta salpimentados y lo que vamos a hacer es sellar los trozos de pavo para eso ponemos el aceite a fuego medio más o menos y nada ponemos el pavo y cuando esté doradito bueno no doradito sino un poquito hecho no hace falta que se haga mucho simplemente que se selle lo vamos a apartar para un plato vale así que procedemos siguiente paso en el mismo aceite ya tenemos aquí apartado nuestros trocitos de pavo que los hemos sellado como veis no están hechos del todo simplemente vuelta y vuelta aceite en el fuego y plato preparado con las verduras picadas le hemos puesto la cebolla el pimiento verde el tomatito y los dientes de ajo lo demás lo vamos a reservar para después y nada aprovechamos que el aceite está un poco calentito le estampamos nuestro sofrito que en este caso bueno pues cada uno yo lo he hecho a cuchillo si tenéis picadora de verduras y este tipo de cosas pues nada yo lo he hecho al estilo tradicional de la mamá con el cuchillo me he entretenido y he picado las verduras las verduras las tenemos ya en aceite le vamos a poner pues un puñado de sal le vamos a poner también lo que es la pimienta para que se intensifique el sabor le vamos a poner también en este caso un poquito de tomillo para que las verduras cojan el sabor de las especies también vamos a ponerle comino comino rico rico y le vamos a agregar también un poquito de pimentón de la vera a nuestro sofrito y ahora os digo el siguiente paso bueno ahora cuando esté el sofrito hecho le echamos un chorrito de vino tinto en este caso que tengo en casa pero le podéis también poner vino blanco y que se empaña vino blanco cerveza le podéis poner por ejemplo un chorrito de whisky cualquier tipo de alcohol le queda bien vale y nada esperamos que se evapore el alcohol un poquito unos 8 o 10 minutos y seguimos ya tenemos lo que es el vino tinto que ha reducido y ahora otra vez empañado lo que vamos a hacer es echarle agua con las dos pastillas desleídas de caldo de ave puede ser caldo de ave caldo de carne lo que queráis vale se lo vamos a echar y ahora que toca pues ahora toca momento batidora señores así que vamos a pasar esto por la batidora por la tour mix y triturarlo muy bien bueno aquí estoy dándole a la batidora como las buenas y nada si nos queda muy espesito le podemos agregar un poquito más de agua lo probamos si hay que echarle un poco de pimienta de tomillo vale y luego ya vamos a incorporar los trocitos de carne bueno ya tenemos el triturado hecho y ahora lo siguiente que vamos a hacer es añadir los trocitos de pavo que tenemos ya sellados previamente le vamos a poner las dos hojitas de laurel y vamos a cerrar nuestra olla express en este caso es una olla express pues eso tipo majefesa con válvula con pesita y el tiempo sería desde que empiece la válvula a dar vueltas como es carne de pavo y es muy tierna yo creo que con unos 12 minutos suficiente así que cerramos olla ponemos válvula y esperamos 12 minutos para abrirla y retiramos el vapor bueno mientras tenemos la olla express aquí a punto de que salga momento válvula el vapor he preparado ya las verduras que le vamos a agregar luego a nuestro caldo con los trocitos de pavo y tengo aquí peladas las patatas que vamos a necesitar las zanahorias que las he cortado pues de este tamaño más o menos y los guisantes que eran congelados como decía y esto se lo vamos a agregar posteriormente la patata para que suelte el almidón el truco del almendruco de la abuela de la mamá como sabéis es cortar lo que haga clac clac cuando la patata la ponéis hacia vosotros y hacéis clac y así suelta el almidón y queda el caldo más espesito señores y nada vamos a seguir y ahora os voy explicando que esto ya le queda poco bueno ya hemos abierto la olla y comentaros que mis trozos de pavo eran muy pequeños eso depende también del grosor vale y se hacen enseguida si ya os digo si lo hacéis con la olla express con la válvula puesta a partir de que empiece el vapor como mucho 12 minutos 10-12 minutos dependiendo del grosor vale para que no se os pasen más que nada os lo digo y ahora ya con nuestra olla pues viene el momento patatation ala hundimos las patatas hundimos las zanahorias y le echamos los guisantitos y ya se ha empañado otra vez aunque los guisantitos se lo podemos echar lo último porque se hacen enseguida pero bueno en este caso se lo voy a zampar todo y nada lo ponemos a fuego medio y ya cuando esté tiernecito la patata y la zanahoria pues prácticamente está hecha la receta lo vamos probando vale y ya lo emplatamos ahora sigo pues ya tenemos por aquí nuestro estofado hecho ya está tierna lo que es la zanahoria la patata y nada espero que os haya gustado si te ha gustado ya sabes dale like al vídeo suscríbete al canal para que no te pierdas nada déjame abajo tus comentarios si os ha gustado la receta y también os invito a seguirme por instagram donde esté como ángeles en la red y ahí os comparto mi día a día por si me queréis conocer un poquito más pues nada os mando un saludo espero que os haya gustado mucho la receta y nos vemos en un siguiente vídeo me voy a comer que tengo un hambre que me muero